¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los jugadores están más siempre de lo que deseamos y tratamos de poner todo en la cancha para tratar de sumar puntos y de esa forma ascender y lograr clasificar. No, el objetivo nuestro es el hexagonal final. Para nosotros fue muy importante el torneo este ganado, porque acá es el torneo más largo, son 22 fechas, todos contrató y salió el verdadero equipo que fue superior a los demás. Entonces, los otros torneos para mí son distintos, porque son torneos cortos y los torneos cortos se juegan distintos. Un total de 39 goles ha marcado Emelec en el torneo ecuatoriano de fútbol del 92, cuando faltan dos jornadas para el final de la primera etapa. Su máximo anotador y figura de ataque ha sido indudablemente Ángel Fernández, traspasado hace poco al Emelec de manera oficial en 250.000 dólares. Emelec tiene la valla menos batida, ha ganado más partidos que ningún otro equipo y ha hecho una campaña impecable para terminar prácticamente en el primer lugar a tres jornadas del final de esta primera etapa. Vamos a recordar hoy en este reportaje especial los goles marcados por Emelec en este torneo de 1992. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Emelec. ¡Gracias! 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 y se llena con la hinchada de Melec, los azules tienen gana vencedora y una historia escrita en noches de esplendor, una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor y un equipo destinado a ser campeón. Melec, Melec, es el grito que se escucha en el estadio, Melec, Melec, es el grito de mi corazón, Melec, Melec, corazón, fuerza y coraje de campeón, en tu cancho de visita nadie te puede vencer. Melec, 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 es el grito que se escucha en el estadio, Melec, Melec, es el grito de mi corazón, Melec, Melec, corazón, fuerza y coraje de campeón, en tu cancho de visita nadie te puede vencer. Melec, 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 es el grito que se escucha en el estadio, melec, es el grito de mi corazón, Melec, es el grito que se escucha en el estadio, melec, es el grito que se escucha en el estadio, melec.